¡Suscríbete! 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 ¡Quéタ proactiv sport derageu IFP! ¡Fuul! ¡Fuul! ¡Hey!!! ¡Dale SECAM! ¡Dale RIBO! ¡Sí! ¡Dale! ¡Sí! ¡Fuerte! ¡Dale! ¡Cálmate! ¡Dámela! ¡Volvá! ¡Cul! ¡Cul! ¡Dale! 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 ¡Ven! 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 ¡Dic! ¡Oígame! ¡Dámela bien! ¡Toma! ¡Cul! ¡Chao! 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 ¡Col! ¡Col! ¡Asto! ¡Dale! ¡Hora! ¡Otra! ¡Dale! ¡Col! ¡Corta! ¡Ven! 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 ¡Rápido! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vivio! ¡Cuando se dan! ¡Dale! ¡Ven! 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 ¡Sí! ¡Ahora! ¡Ven! ¡Ven! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sálmate! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Dale! ¡No la regales, carajo! ¡Chao! ¡Fuera! 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 ¡Ahora! ¡Ey! ¡Sálmate! ¡Dale! ¡Fuera! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Sí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Por carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ave! ¡Dale! ¡Jeje! 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 ¡Ave! que es lo que tienes pendiente el fracaso no es aquel que lo intenta y vamos a luchar para para volver a retomar ese sueño que tuvimos y nunca es tarde para intentar las cosas así es tienes algo pendiente y vamos a buscar eso con la ayuda de Dios que sirva como ejemplo para muchos jóvenes que hoy están al frente de tuyo que Dios te bendiga hijo te quiero mucho, tu sabes le amo demasiado él creía que iba a jugar con juguete